Al día siguiente había dejado de llover, pero una densa niebla blanca envolvía la casa. —Voy a dar una vuelta —dijo Coraline. —No te alejes demasiado y abrígate bien —le ordenó su madre. Coraline se puso un abrigo azul con capucha, una bufanda roja y unas botas de agua amarillas. Luego salió. La señorita Spink estaba paseando a los perros. —Hola, Caroline. ¡Qué asco de tiempo! —la saludó. —Sí —coincidió Coraline. —Yo representé el papel de Porcia una vez —comentó la señorita Spink. La señorita Forcible habla mucho de su interpretación de Ofelia, pero mi Porcia entusiasmaba al público. Cuando nos pateábamos los escenarios, claro. La señorita Spink estaba envuelta en jerseys y chaquetas de lana, de forma que parecía más pequeña y redonda que de costumbre. Era como un gran huevo lanudo y llevaba gafas de cristales tan gruesos que le agrandaban mucho los ojos. —Solían mandarme flores al camerino. Montones de flores —afirmó. —¿Quiénes? —le preguntó Coraline. —La señorita Spink miró a su alrededor con cautela, primero sobre su hombro, luego sobre el otro, escudriñando la niebla como si pensase que alguien podría estar escuchando. —¡Los hombres! —susurró. A continuación, tiró de los perros que la siguieron obedientes y se dirigió hacia la casa caminando como un pato. Coraline continuó su paseo luego de eso. Había recorrido las tres cuartas partes del camino que rodeaba la casa cuando vio a la señorita Forcible en la puerta del piso que compartía con la señorita Spink. —¿Has visto a la señorita Spink, Caroline? —le preguntó. Caroline le dijo que sí y que estaba dando una vuelta con los perros. —Espero que no se pierda o se le agravará el herpes —comentó la señorita Forcible. —Hay que ser un verdadero explorador para no extraviarse con esta niebla. —Yo soy una exploradora —aseguró Caroline. —Claro que sí, bonita —respondió la señorita Forcible—, pero procura no desviarte del camino. Caroline siguió paseando por el jardín envuelto en una bruma gris sin perder de vista la casa. Tras caminar durante diez minutos, se encontró de nuevo en el punto de partida. El pelo le caía lacio y húmedo sobre los ojos y notaba la cara mojada. —¡Eh, Caroline! —le dijo el viejo loco que vivía en el piso de arriba. —¡Ah, hola! —lo saludó Caroline. La bruma apenas le permitía distinguir al anciano. El hombre empezó a bajar las escaleras exteriores de la casa que pasaban por delante de la puerta principal del piso de Caroline y llegaban hasta el ático. El viejo bajaba muy lentamente y Caroline lo esperó al pie de la escalera pacientemente. —A mis ratones no les gusta la niebla porque se les retuercen los bigotes —le informó. —A mí tampoco me gusta mucho —reconoció Caroline. El anciano se inclinó y se acercó tanto a ella que los extremos de su bigote hacían cosquillas a Caroline en la oreja. —¡Los ratones quieren que te dé un mensaje! ¡No cruces la puerta! —¿Le encuentras algún significado? —¡No! —respondió Caroline. El viejo se encogió de hombros. —La verdad es que los ratones resultan divertidos. Se equivocan y confunden las cosas. Por ejemplo, no pronuncian bien tu nombre. Se empeñan en llamarte Coraline y no Caroline. No quieren saber nada de Caroline. Entonces tomó una botella de leche que estaba junto a la escalera y comenzó a subir lentamente hasta su piso. Coraline entró a su casa y dentro estaba su madre trabajando en su despacho, que olía ligeramente a flores. —¿Qué puedo hacer? —le preguntó Coraline. —¿Cuándo empiezas el colegio? —se interesó su madre. —La semana que viene —respondió Coraline. —Vaya, tendré que preocuparme por tu uniforme nuevo. —Recuérdamelo, cariño. Si no, se me olvida —exclamó su madre y continuó pasando textos al ordenador. —Bueno, pero ¿qué hago ahora? —insistió Coraline. —¿Puedes dibujar algo? —su madre le dio una hoja de papel y un bolígrafo. Coraline intentó dibujar la niebla, pero tras diez minutos de esfuerzo, solo tenía la hoja en blanco con una palabra. N-I-E-B-L-A Escrita en una punta de la hoja, con letras un tanto mareantes. Soltó un gruñido y le entregó la hoja a su madre. —¡Mmm! Muy moderno cielo —le comentó. Luego Coraline se escabulló y fue al salón. Intentó abrir la vieja puerta del rincón, pero volvía a estar cerrada con llave. Supuso que su madre la había vuelto a cerrar y se encogió de hombros. Entonces se dirigió a ver a su padre. Cuando trabajaba con el ordenador, su padre se sentaba de espaldas a la puerta. —¡Lárgate! —le dijo en tono desenfadado cuando la oyó entrar. —¡Me aburro! —se quejó ella. —Pues aprende a bailar claqué —le aconsejó sin girarse. Coraline hizo un gesto negativo con la cabeza. —¿Por qué no juegas conmigo? —le preguntó. —Estoy ocupado, trabajando —añadió, sin darse la vuelta para tan siquiera mirarla. —¿Por qué no vas a incomodar a las señoritas Spink y Forcible? Coraline se puso el abrigo y la capucha y salió de casa. Bajó las escaleras y llamó al timbre de las señoritas Spink y Forcible. Coraline oyó los ladridos frenéticos de los terrieres escoceses que acudían corriendo al vestíbulo. Pasados unos instantes, la señorita Spink abrió la puerta. —¡Oh, eres tú, Coraline! —dijo. —¿Angus, Hamish, Bruce? —quietos, mis pequeñines. Es Coraline. —Entra, cariño. ¿Te apetece una taza de té? La casa olía a cera de lustrar muebles y a perro. —Sí, por favor —respondió Coraline. La señorita Spink la condujo a una pequeña habitación llena de polvo a la que llamaba La Salita. En las paredes habían fotografías en blanco y negro de hermosas mujeres y programas de teatro enmarcados. La señorita Forcible estaba sentada en un sillón haciendo calceta con una gran destreza. Le sirvieron el té en una tacita de delicada porcelana rosa sobre un platito y le ofrecieron una galleta con pasas reseca. La señorita Forcible miró a la señorita Spink, retomó su calceta y exhaló un profundo suspiro. —De todas formas, April, como te estaba diciendo, has de reconocer que el perro viejo aún tiene mucha vida por delante. —Miriam, querida, ya no somos tan jóvenes como antes —respondió la señorita Spink. —Madame Marcatti. —La nodriza de Romeo y Julieta. —Lady Bracknell. —Papeles secundarios. —No pueden apartarte de las tablas —respondió la señorita Forcible. —Ahora, Miriam, sí que estamos de acuerdo —afirmó la señorita Spink. Coraline se preguntaba seriamente si se habrían olvidado de ella. Lo que decían le parecía absurdo, pero pensó que estarían inmersas en una discusión trasnochada y mil veces repetida, cómoda, como un viejo sillón, de esas discusiones que ni se ganan ni se pierden, y que pueden durar eternamente si así lo desean ambas partes. Coraline se tomó su té de asorbitos. —Si quieres, te leo las hojas —le dijo la señorita Spink a Coraline. —¿Cómo dice? —replicó Coraline. —Las hojas de té, querida. —Puedo leer tu futuro en ellas. Coraline le dio la taza a la señorita Spink, que miró muy de cerca con gestos de miope, la negra hoja de té que habían quedado en el fondo, y luego frunció los labios. —Bueno, Caroline, te acecha un terrible peligro —dijo la señorita Spink. —La señorita Forcible pegó un bufido y dejó a un lado su calceta. —No seas tonta, April. Deja de asustar a la niña. Estás perdiendo tu vista. —Pásame la taza, querida. Coraline le llevó la taza a la señorita Forcible, que contempló el interior con detenimiento. Sacudió la cabeza y volvió a mirar. —¡Oh, querida! —exclamó. —Tenías razón, April. Se encuentra en terrible peligro. —¿Lo ves, Miriam? —señaló la señorita Spink con un tono triunfante. —Mi vista sigue siendo tan buena como siempre. —¿Pero por qué estoy en peligro? —preguntó Coraline. La señorita Spink y la señorita Forcible la observaron con gesto inexpresivo. —No sabría decirte —respondió la señorita Spink. —Las hojas de té no indican esas cosas. No son exactas. Resultan apropiadas para cuestiones generales, pero no para preguntas concretas. —Entonces, ¿qué puedo hacer? —quiso saber Coraline, que comenzaba a sentirse ligeramente asustada. —No lleves nada verde en el camerino —sugirió la señorita Spink. —Ni hables de Macbeth, que es gafe —añadió la señorita Forcible. Coraline se preguntó por qué había tan pocos adultos normales en la casa. A veces tenía la impresión de que las personas mayores no sabían con quién estaban hablando. —Y ten mucho, mucho cuidado —apostilló a la señorita Spink, que se levantó de su sillón y se dirigió a la chimenea, sobre cuya repisa había un tarrito. Lo destapó y empezó a sacar cosas del interior. Un diminuto pato de porcelana, un dedal, una extraña monedita de latón, dos sujetapapeles y una piedra con un agujero en el medio. Acto seguido, le entregó a Coraline la piedra agujereada. —¿Y esto para qué sirve? —le preguntó Coraline, que no pudo evitar poner la piedra a la altura de su ojo y mirar a través del agujerito que estaba en el centro exacto de la piedra. —Podría resultarte útil —explicó la señorita Spink. —A veces esas piedras son buenas frente a las adversidades. Coraline se puso su abrigo, se despidió de las señoritas Spink y Forcible y de los perros que las acompañaban, y salió afuera. La niebla se cernía como la ceguera en torno a la casa. Subió lentamente las escaleras que conducían a su piso, y luego se detuvo y miró a su alrededor. En la niebla había un mundo poblado de fantasmas. —¿Estaría allí el peligro del cual las señoritas Spink y Forcible se referían? —se preguntó Coraline para sus adentros. Si ese era el caso, no parecía nada malo, sino todo lo contrario. Parecía algo emocionante. La niña continuó subiendo, mientras en su mano aferraba la piedra que le habían regalado. ¡Gracias!